Hola Virgo, ¿qué tal? Espero os encontréis muy bien, soy Maribel, Virgo os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Almagitana compartiendo en el día de hoy lecturas y predicciones para el mes de septiembre en líneas generales septiembre para mis queridísimos Virgo, que es lo que les viene a nivel salud, a nivel trabajo, en amor y en economía vamos a ver qué nos dice la lectura de vuestro café y qué mensajes me van pasando también mis guías espirituales Virgo, Virgo, ¿cómo vais a comenzar el mes? ¿con qué energías? con unas energías súper maravillosas ¿por qué? porque aquí tengo varios símbolos que me indican que vais a estar súper intuitivos, mis queridísimos Virgo que vais a estar recibiendo señales por el día y mensajes y sueños revelatorios en la noche donde se va a hacer que situaciones que no veíais claras, que situaciones que necesitáis confirmar vuestros propios guías espirituales os las vayan confirmando así que mis felicitaciones porque dejáis atrás esos obstáculos que estabais teniendo a nivel de energías algunos de vosotros por esos pensamientos que principalmente una mujer, para un grupo más minoritario, un hombre pero primordialmente una mujer es quien continuamente te pone pensamientos negativos alguien que te tiene muchísima, muchísima envidia tenéis que cuidaros muchísimo visualizo una mujer con muchas energías de fuego pero también de agua Virgo, puede ser cáncer, piscis, escorpio con ascendente a lo mejor en tierra o viceversa aquí me hablan de tierra aquí me hablan de aire me hablan de agua con lo cual para unos de vosotros será esta persona de un signo para otros de otros eso es indiferente me indican que es una mujer que a día de hoy no tiene estabilidad de ningún tipo en el amor puede tener rollitos, puede tener aventuras pero no más que os cuidéis muchísimo de esta mujer Virgo que no le contéis nada de vuestros proyectos que no le disculpadme que estaba cogiendo el cenicero que se me había venido para la otra punta de la mesa no le contéis nada al enemigo hay que mantenerlo confundido Virgo entrar en mis listas de reproducción tenéis rompimientos de malas energías tenéis baños de limpia de desenvolvimiento y muchísimas cosas más que os pueden ayudar muchísimo porque aquí lo que hablan es que muchos de vosotros necesitáis haceros una buena limpia espiritual pero en definitiva a lo largo de todo el mes de septiembre vais a estar vibrando muy alto cositas que a lo mejor veíais inalcanzables o imposibles de que las pudierais conseguir os van a estar llegando a lo largo del mes de septiembre además mil felicitaciones para todos mis queridísimos Virgo que estáis todos vosotros cumpliendo años os felicito y que bueno que todos vuestros deseos todo lo que deseáis y merecéis de corazón os deseo que os llegue de manera rápida y multiplicada claro que sí Virgo lo que es a nivel laboral algunos de vosotros estáis atravesando un periodo de derrota porque habéis perdido el trabajo porque estáis a punto de perderlo y en otros casos hablan aquí que os cuidéis mucho a lo largo del mes de septiembre de una enemiga que un grupo de mis Virgo tenéis en el centro de trabajo recordaros Virgo que estos son lecturas y predicciones muy generales no a todos y a todas os van a estar resonando entonces mi consejo es que vayáis tomando cada uno de vosotros todo lo que en realidad os resuene y lo adaptéis a vuestra historia aquí dicen también que te van a venir llamando de un trabajo del pasado de una empresa donde tú ya estuviste trabajando Virgo vais a tener comunicación probablemente a lo largo de la segunda semana de septiembre en algunos casos habéis trabajado en este lugar en otros casos dejasteis el currículum y te van a venir llamando lo esperes o no lo esperes porque algunos ni lo esperáis lo que si dicen aquí que este puesto de trabajo en concreto seguimos con la misma predicción probablemente sea una actividad distinta a la que tú puedas estar teniendo en este momento o a la última que tú hayas tenido tengo que deciros que para algunos de vosotros este puesto de trabajo va a requerir de desplazamientos de que a lo mejor tú te tengas que desplazar de unos lugares a otros pero yo veo que lo vais lo vais a coger quienes estéis deseando y anhelando un cambio de trabajo vais a estar haciendo ese cambio Virgo a lo largo del mes de septiembre yo tengo que deciros Virgo que septiembre va a ser un mes de muchos movimientos y de movimientos también de viajes no sea que otro signo también en la taza les han aparecido muchos viajes y vosotros sois el segundo signo que también vuestra taza me está marcando diferentes viajes pueden ser por motivos laborales vienen cambios y vienen viajes no para todos los Virgos pero si para un grupo grande e importante ese cambio que tú quieres hacer ya sea otra empresa o ya sea dentro de la misma empresa en septiembre dicen que lo vas a poder hacer Virgo que tenéis empresa propia también vais a estar viajando es que es lo que os digo es que aquí tengo mucha simbología de viajes en diferentes aspectos para la gran parte de mis Virgo entonces aquí dicen entonces aquí dicen que la última semana de septiembre un grupo de vosotros también vais a estar viajando por motivos laborales y los autónomos también vais a estar viajando por algo que tiene que ver que guarda relación con vuestra empresa los autónomos yo veo que el mes de septiembre va a haber mucho florecimiento para vosotros y para tu empresa tenga que ver la actividad con lo que tenga que ver se prevén movimientos se prevén cambios algunos de vosotros también vais a estar haciendo un cambio cambiándoos de lugar físicamente cambiando tu empresa de sitio o cambiándola de dirección o en algunos de los casos yo aquí veo también un desplazamiento largo donde podéis estar trasladando vuestra empresa a otro pueblo en unos casos en otros casos a otra ciudad en otros casos a otro estado Virgo a nivel de esa orientación preventiva Virgo para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más a que punto de vuestro organismo le vais a tener que prestar más atención en septiembre dicen aquí Virgo que algunos de vosotros estáis pendientes de una intervención quirúrgica que ya te la ha recomendado tu facultativo quienes os la hagáis eso ya es decisión propia lógicamente pero vais a quedar bien se prevé un posoperatorio bastante bueno y rápido y vais a quedar muy muy bien en algunos de los casos Virgo se va a estar haciendo una operación que tiene que ver con la estética o vais a estaros haciendo algo que tiene que ver con la belleza cambio de casa para un grupo de Virgo a lo largo del mes 9 del mes de septiembre en otros casos para el mes 11 para otro grupo de Virgo noviembre también hablan aquí tanto mis guías espirituales como tu café Virgo que tenéis que tratar de salir de ese estado de apatía de ese estado que os encontráis con los ánimos súper súper bajitos sobre todo porque os sentís muy decepcionados por alguna situación o por alguna persona una persona del pasado Virgo con muchas energías de agua pero también de aire se va a estar comunicando contigo un amor del pasado en algunos casos no has tenido nada con esta persona pero siempre como que te ha visto de otra con otros ojos más que como una amistad como que tú a esta persona siempre le has gustado nunca se decidió y a lo largo de septiembre quizás se esté decidiendo esta persona para que no se aplique y te venga declarando su amor aunque haga tiempo que no veas a esta persona o que no sepas de esta persona se va a estar comunicando y va a tratar de que tengáis un encuentro y tal vez en algunos de los casos esto te lo va a manifestar vía mensaje en otros casos te lo va a manifestar hablando por teléfono y desde luego también cara a cara y en otros casos esta energía de aire y de agua ya sea aire con ascendente en agua o viceversa viene a tu vida retorna a tu vida en este caso para este grupo sí que habéis tenido relación y esta situación se cortó y esta persona retorna a tu vida sea hombre o mujer se siente muy solo o muy sola y se ha dado cuenta de que eres el amor de su vida lo quiere todo contigo te quiere a su lado de por vida ¿quiénes estáis solos y solas? también os llega una energía con muchas energías de tierra puede ser como tú Virgo o Tauro Capricornio o ascendente esta persona es como que viniera desplazado o desplazada de otro lugar y se haya trasladado puede venir de otro país en algunos casos en otros casos de otra ciudad y vais a coincidir en el lugar más insólito Virgo y de la manera más insólita pero a esta persona le vais a encantar yo tengo que deciros por lo que aquí me marca la simbología de vuestro café y por lo que me confirma mis guías espirituales que esto para algunos de vosotros es vuestra relación kármica es una persona muy comunicativa gran conversador o conversadora es una persona también con gran generosidad que desde el minuto uno en que te conozca poquito a poco va a ir teniendo muy buenos detalles contigo como de hacerte presente de hacerte regalos y es una persona que le encanta dar sorpresas cuando está enamorado o enamorada y lo que es a nivel de vuestra economía una situación que se ha venido moviendo muy lenta por algo que ha sido una derrota para ti por algo que que vienes pasando un sufrimiento Virgo por algo que tiene que ver con economía porque es como que algunos de vosotros tenéis ahí como un dinero ahorradito y en esta situación no sé qué es lo que os habrá pasado pero como que ese dinero de la noche a la mañana o os lo han bloqueado o lo habéis perdido no que lo hayáis perdido por la calle sino de alguna manera aquí ha habido una situación complicada quienes os aplique esto lo sabéis pero de esta historia vendréis teniendo también una comunicación bastante favorable y resolutoria antes de que finalice el mes 9 el mes de septiembre dicen aquí también que quienes estéis pendientes de recibir una citación una comunicación de un juicio antes de que finalice septiembre la vais a estar teniendo este juicio indica en mis guías y vuestro café que tiene que ver con dinero en algunos casos tiene que ver con una separación y es un dinero ahí que tú estás considerando que se te tiene que abonar y vais a tener noticias esto lo habéis puesto en manos de la ley vais a tener noticias a lo largo de septiembre quienes sea por una situación de herencia que también indican aquí que puede ser para otro grupo de vosotros lo mismo vais a estar ganando ese juicio quienes hayáis tenido que recurrir dicen aquí a un juicio a esa sentencia con la que no estabais de acuerdo ahora al presentar ese recurso que habéis presentado que vais a presentar próximamente el recurso gran parte de vosotros dicen que lo vais a estar ganando llega una visita a vuestra casa o bien de un familiar en otros casos de una bonita amistad de una persona que hace tiempo que no veis a mí me pinta el café más sobre todo un hombre en otros casos puede ser una mujer pero para gran parte de vosotros esta llegada de esta persona es un hombre pero es alguien a quien le tenéis bastante afecto perdón bastante cariño esto es algo mutuo y bueno pues hasta aquí todo esto es lo que tiene vuestro café para septiembre y esos mensajes que os han pasado mis guías espirituales Virgo como bien sabéis yo os paso las predicciones en líneas generales súper extensas cada semana y por ello no considero que sea necesario mirar con cartas para las predicciones de septiembre pero no por ello no quería dejaros sin esta información sin esta serie de orientaciones que sé que os van a venir a las mil maravillas bueno Virgo os deseo un mes de septiembre súper maravilloso mis felicitaciones con todo mi cariño para vosotros si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de regalarme un like una manita para arriba y de compartirlo gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores si a quienes no lo estéis yo os invito a que os suscribáis ya gratis y sin compromiso alguno eso es muy importante como también lo es el que actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así puedas recibir todo y todos y no te pierdas nada de esta tu segunda casa desde tu canal Tarot Alma Gitana se os quiere Virgo besitos y bendiciones chao y no te pierdas y no te pierdas